Después de haber escuchado esta mañana las declaraciones en el seno de la Unión Europea, vemos que hay una apuesta decidida y firme para el reinicio del sector turístico dentro de los países que conforman esta Unión Europea. Sí que también han incidido en tener en cuenta estas regiones territoriales donde la evolución de la pandemia ha sido más positiva y hay unos indicadores sanitarios que así lo corroboran. En este sentido de decir que las Islas Baleares está preparado, es un destino seguro en el que estamos trabajando con estos protocolos a nivel de toda la cadena de valor turístico. En el sector hotelero ya los teníamos implantados ya que estábamos los establecimientos abiertos cuando se reinició esta epidemia y ahora se ven reforzados. Es muy necesario, como bien han dicho, dar un servicio personalizado al cliente, tenerlo informado tanto antes de llegar como durante su estancia y a la salida. Igualmente con los trabajadores. Las indicaciones y recomendaciones higiénicos-sanitarias y el distanciamiento físico se imponen. Pero también hay que aprovechar y rentabilizar la tecnología que tenemos a nuestra disposición para ser más eficientes y garantizar esa seguridad a nuestros visitantes.